...directo con Daniel Coyín, ya que se ha localizado un escondite con al menos 21 migrantes en su interior y algunos paquetes de droga, pero es Daniel quien nos amplía. Adelante, te escuchamos. Gracias por su sintonía, Simón Televidente y compañeros allá en Estudios, y es que a través de las acciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas se ha detallado la captura de un buen número de migrantes de nacionalidad guatemalteca, y es que a través de las acciones de la Operación Estrella Solitaria se localizó un escondite con un total de 21 migrantes y 7 paquetes de droga. El operativo se coordinó en el condado de Webb. Los agentes especiales de la unidad, junto con la patrulla... ...21 migrantes... ...mujeres de Guatemala. Todos fueron remitidos a la entidad migratoria. Asimismo, se detuvo a Jonathan Gabriel Martínez, de 27 años, por su presunta responsabilidad en el transporte de los migrantes y del manejo de 7 paquetes de marihuana. Con este reporte, imágenes...